Este es el Festival de la Luz, no solamente acá en Santiago, en la Casa Central del Banco de Chile por sus 125 años, sino que también será una presentación que van a vivir en Iquique, en Concepción, en Punta Arenas, jornadas maravillosas donde el Banco celebra una historia potente e importante con Chile y con el maestro Roberto Bravo también, una oportunidad preciosa para disfrutar en familia. El alcalde, muchas gracias por estar con nosotros, con bienvenidos, me imagino contento de tener esta alianza con el Banco de Chile en este Festival de la Luz. Feliz, estamos felices y agradecer al Banco de Chile que nosotros teníamos esta idea hace ya varios meses, la trabajamos con ellos y va a ser un festival espectacular, nadie puede perderse este evento en Santiago. El centro se ilumina, cambia de color, le damos la bienvenida a la primavera, no hace nada de frío, la intención es que vengan a disfrutar, a conocer nuestra ciudad. Con 125 años y celebrando esta cantidad de años y esta historia de la mejor manera. Así es, Tonka. Mira, estamos muy felices, no solamente por los 125 años, nos ha tocado lo que estamos hoy día en el Banco de Chile, estas 14.000 empleados que son del banco, que trabajamos en el Banco de Chile, y lo han hecho en 125 años atrás mucha otra gente y lo harán en el futuro los que nos reemplacen. Pero estamos felices porque le estamos entregando y creemos con mucha convicción que es muy bonito un regalo a la comunidad. El Banco de Chile, llevamos el nombre de Banco de Chile en nuestra marca, nos hace un compromiso mucho mayor. Y creemos, pensábamos, ¿qué hacer? Un regalo no solamente a nuestros clientes, sino que a todo el mundo. Bueno, estoy muy contento de haber podido participar en la primera vez que se hace un mapping en un edificio tradicional, patrimonial, que la gente pasa y de repente no ve. Al iluminarlo y hacerlo con música compuesta especialmente para esta ocasión que lo hizo Carlos, entonces fue lindo participar. Espero que sea un espectáculo que se repita anualmente. ¿Por qué no invita a nuestro público a que asista, a que aproveche de participar no solamente en Santiago, sino que también en regiones, de esto que es mirar, es detenerse y es compartir un poco de magia en familia? Yo diría que no se lo pierdan por ningún motivo, este tipo de espectáculos con música o sin música, visualmente son muy enriquecedores para el alma. Es un momento maravilloso poder disfrutarlo, así que no se lo pierdan. Les cuento que cerrando esta nota, cuando estemos al aire en el estudio, les voy a dar todos los datos, las fechas, los horarios y los lugares donde van a poder ver el Festival de la Luz. Gracias. 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 Gracias.